¡Está muy tocado, eh! ¡Este mene está muy tocado! ¡Ey! ¡No he recargado! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Ya había recargado! ¡A ver, pinche caballo! ¡Tómala! Ok, 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 qué buena, qué buena, qué buena ¡Me curo porque traigo! ¡No me curo, ok! A ver, agarro esto... ¡Ey! A ver, esto me lo llevo... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Oh! ¡Oh, serio! ¡Oh, serio, amigo! ¡Oh, serio! ¡Qué, qué caes! ¡Qué caes! ¿Quieres que te madreo? ¿Qué? ¿Quieres que te madreo? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Quieres que te madreo, putito? Así me gusta, así me gusta, así me gusta que te quieres Como vi que en el capítulo anterior En el video anterior de este, de este cara de mi ca... ¡No te muevas! ¡No te muevas, eh! ¡No te muevas! Como vi que reventaron con muchos me gustas Así que lo que voy a hacer el día de hoy, amigos Voy a pedir más de 50.000 me gustas No, 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 más de 60.000 si quieren que libere A este cara de mi culi Y ahora sí no los voy a dejar verlo, ya no lo van a ver, eh Ya no lo van a ver, ya no lo van a ver, si me enojo ¿Quieren que me enoje? ¿Quieren que me enoje? ¿Quieren que me enoje? ¿Eh? 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 Me había puesto a ver que el avión... ¡Ah, perro! ¡Traes mil medallas, güey! ¡Ejo a su pinche madre! ¡No serás muchito! Bueno, la acabo de cagar, amigos La acabo de cagar, no, no, no La acabo de cagar, no debía haber hecho esto Es que mil medallas... Mil medallas significa que me van a reventar El pedorro en cuando... Es más, en cuanto caiga van a ir por mí Me van a hacer... Estamos en una partida de modo confrontación Y la verdad, ando un poquito ya calentadito Después de la partida que me eché ayer Bien perrona Y hoy jugué un poquito y dije Ok, ok Vamos a intentar jugar una partida en modo confrontación A ver cómo me va, compadre A ver, acabamos de agarrar una CG15 El arma de los dioses Esta arma no me gusta tanto Porque está bien culera, amigos Por cierto, salió la nueva, este... Esta tienda nocturna Pero no grabé un video nada más comprando Porque luego se iban a emperrar Y me habían aventado unos jitomatazos Unas cebollas A ver, ok El volumen lo traigo un poquito No sé por qué Ah, ok Me lo acomodo Perfecto No estoy viendo a nadie Y también traigo mi mochila de Porky Está bien perra, güey Y traigo la mochila del Dead, güey Está bien épica Ok, mira Acabo de ver un cabeza de bolillo por acá Creo que estaba disparando el cara de mi... Mi huevín A ver Uy, lo acabo de ver Miren, este truco se llama El más campero Mira, en cuanto lo vea Al hijo de su cabeza ¡Oh! No te muevas No te muevas Ok ¡Oh! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! Soy malísimo con esta arma, crack A ver Se están reventando Ok Debo de aprovechar el bug Y voy a ir a reventar culitos No, hombre Con este pelo me veo bien perrón Ey, ey, ey ¿Dónde andan? No se peleen, güey No se peleen ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Toma la pirujana! ¡Toma la pirujana! ¡Ey! ¿Qué pedo? Quiero el horror ¡Ah! Ey, aguanta, güey Aguanta, aguanta, aguanta Le salto ¡Toma la! Ey, no te pases No, no, no Aguanta, aguanta ¡Ah! Me están disparando en las nalgas ¡Ah! No, hombre Este tipo no acaba de ver Que ese Goku hace nivel Dios ¿O qué? En cuanto recargue la vida Miren, le voy a hacer un truco Que solamente se lo sabe Mi, mi, mi Este, Juan Gabriel A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira En cuanto lo vea A ver, putito Vente Déjate caer ¡Ay! ¡Ay! ¡Tómala! Que esperabas, eh ¡Totó! Este truco, amigos Nunca falla Si ustedes juegan Con la CG18 Así, de corta distancia Úsenlo Y van a ser Jesucristo A ver Me agarro esto, esto ¡Ah, huevo! Justamente lo que no buscaba Bueno Tiene mucho que no me saco Una partida con la escopeta A ver, me la voy a sacar, brother ¡Ah, no, hombre! Con esta madre Sí creo que voy a reventar La verdad es que tiene Tanto tiempo Que quería traer una partida Con esta arma Pero no, no, no sé No me tocaba Nunca me tocaba ¿Por qué no me tocaba? Voy a ver si ¡Uy! Se están reventando No te pases No te pases Se están reventando A ver, a ver, a ver Voy a caer Es que se ve bien Se ve bien monita La mochila de porques Ey, ¿para dónde vas, huevín? A ver, ¿para dónde vas, señora? No, no, no ¿Está vendiendo jitomates? Lo que no sabes Que la voy a reventar Está muy tocado Ok, me le voy a acercar Poco a poco A ver si tiene muchos huevines Para darme en las nalgas A ver, a ver Ahí te veo una ¡Oh! No, 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 no ¡What the fuck! No, 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 aguanta ¡Oh, perro! No, hombre Este min ¡Wow! Me dijo a 15 de vida ¿Qué está pasando aquí? No sé Creo que voy a eructar, amigo No sé por qué Ahí te veo una papa, brother A ver, a ver, a ver A ver Déjate caer, crack Déjate caer A ver, a ver, a ver No, este No, este, compadre Tiene chaleco blindado A ver, le voy a tirar eso Perfecto A ver, asómate, putito Asómate A ver, a ver, a ver Creo que lo puedo reventar Este min ¡Ah! Ey, este tipo juega muy bien ¿Eh? Hombre, ya me dio miedo Y si mejor le corro con mi abuelita, güey Me voy a hacerle balas y me reviente A ver Hay que planear muy bien esto Le voy a cicatar esto que se llama Una, eh, cegadora A ver, déjate caer, brother Déjate caer A ver No, 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 no A ver, a ver No, no, no No mames A ver, a ver, a ver Puta What the fuck Este, este, este crack Sabía jugar muy bien, eh A ver, déjame meto a la casa De mi tío del cebollero A ver, en corto En corto No manches Me espantó Creí que me iba a reventar La mera maceta No, amigo Este min se merece un like Denle un like a ese tipo Es que obviamente Como traigo la mochila de puerquito Me da mucha suerte Está bien, está bien perra Está bien perra mi puerquito A ver, ¿Dónde está la otra caja de muerte? ¿Dónde está la caja de... Ok, voy a agarrar las balas de escope Uy, hielos Perfecto Obviamente Uy, un scar La verdad se van a emperrar Pero yo prefiero el scar Porque revientan algas Que te cagas A ver A ver Uy, me agarro esto Perfecto Es que, ¿Vieron cómo me estaba Eh, cómo me estaba reventando con el aca? Seguramente este min traía el aca roja No me dejó ni respirar Voy a ver si está el reparachalecos por acá abajo A ver si lo puedo arreglar Y ahora sí me va a dar toda la vida Uy, un carro No, 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 señora Ey, no pedí taxi, wey No pedo No pedo No pedí taxi, doña No, no, ni madre Yo ni madre voy para allá Ok, es que, ey Estoy escuchando algo A ver, creo que se están reventando por acá abajo Acabo de escuchar algo What the fuck ¿Cómo acabo de escuchar algo? No, hombre Ah, no Era la camionita que explotó ¿Cómo madre explotó? Creo que chocó contra el árbol Y se la llevó la calabaza Vámonos para acá abajo entonces Sí, te quería agarrar, puerca Allá arriba hay uno Mira nada más No, es que cuando yo veo uno allá arriba Me pongo bien nervioso Me pongo bien nervioso Mira Ok, está cambiando de arma El cara de mis nalgas A ver Bájate Bájate No sabe lo que le va a pasar No sabe Eso te pasa Porfiruja A ver Se estaba reventando unos buenos besos Con otro tipo Pero no sé dónde estará La verdad Ok Yo mejor me voy para mi casa Para acá arriba No quiero que me estén reventando las nalgas Yo me voy A ver No creo que este men A ver Es que siento que si voy Me va a reventar Pero Voy a ver si este compadre Acá abajo tenía un chaleco Más mejor que el mío Porque el mío nada más Lo besas Es decir Tú mi chaleco Lo besas Y ya valió camote A ver No, no No hay mi madre Al menos me repuso el hielo que usé Vámonos de aquí señora Vámonos a buscar más gente por acá Acabo de ver a una víctima Acabo de ver a una víctima Por allá arriba No sabe lo que le va a pasar Es que no sabe No, 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 no Lo voy a Lo voy a perseguir poco a poco Voy por ti Viene un pinche carro ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, mira, mira, mira Nada más ¿Qué? Mira qué individuo tan Pobrecito Se ve que Se ve que No, no ¿Para dónde va señora? A ver, a ver, a ver Órale, órale, órale Agárrala No, no, no No te me vas a escapar de mí No te me vas a escapar de mí A ver Creo que le puedo lanzar una Órale No te escondas No te escondas en el palo Agárrame que me caigo A ver Le voy a lanzar una papa Lo voy a sacar de ahí A ver No, no, no Cuánto me está disparando No, no veo No veo No veo A ver, putito Tómala, tómala, tómala No ¿Dónde está? Ya no llega Ya no llega la bala ¿Dónde está? Ayuda No veo ¿Dónde está? Uy, acá está No, 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 amigo No te voy a dejar vivir ¡Bum! Veo Tenía una cabezota de caca A ver Allá arriba está otro men Que creo que está por acá No aguanta ¿Cómo me dio? Ey, me está dando No, hombre Este men debe ser hacker A ver, amiguito No sé cómo No, no, no sé cómo No sé cómo me dio Este tipo debe de usar hacks ¿Sí? A ver, amigo A ver, hacker Hasta para acá, putito Hasta para acá Me llamo Me llamo tu tío Me llamo tu tío Tómala Ok Creo que Acabo de ver a otro La El radar ese amarillo Me lo acaba de marcar A mí no me están mintiendo El radar amarillo Me lo acaba de marcar A ver Me lo voy a agarrar, papu A ver, a ver, a ver Vámonos por acá abajo, brother Voy a agarrar la caja Que acabo de reventar De este men Que está por acá abajo A ver, a ver, a ver, a ver A ver que tenías Ey, acabo de ver a uno Ey, míralo, míralo 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 Y un carro ¿Pero qué? A ver Este men ¿Cómo lo reviento? Me voy a ir por acá abajo No voy a hacer la de malas Y el del carro Me mande a volar Hasta mi otra casa A ver Nada más que los vea A los hijos de su camotín A ver Viene el del carro Ahí viene Ahí viene No, no, ya, ya Ey, aplácate No, no, no Aplácate Mamá 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 No No, no, no ¿Para dónde vas, pinche piroja? Tómala No, es que está Mira, ahí viene el otro Sabía Ahí viene esa rapiñal, ¿verdad? Pinche cabeza de caballo Lo voy a reventar No, no, no A mí no A mí no me estés disparando Y luego te escondas, crack A ver, creo que este men Ok Recargo las balas Perfecto A ver, a ver, a ver Este men está muy tocado, eh Este men está muy tocado Ey, no he recargado Aguanta Ey, ya había recargado A ver, pinche caballo Tómala Ok, ok, ok Qué buena, qué buena, qué buena Me curo porque traigo No me curo, ok A ver, agarro esto Eh, a ver Esto me lo llevo Ah, no, no, no Aguanta Nos curamos Perfecto A ver Ah, no, no, no What the fuck Pero ese, ¿de dónde salió? No Tengo miedo Estoy espantado No, hombre Se me acaba de Se me acaba de salir Un pedo del susto Me acaba de disparar uno No, ahí viene Ahí viene Ey, pero tú qué haces Pero tú qué haces Ey, ¿para dónde vas? Pero tú qué haces Tómala, putito Ok, amigos No sé qué va a pasar aquí Espero que no me vaya a pasar nada malo, güey Por favor A ver Acá arriba El de allá arriba Ya lo reventaron Yo creo que voy a agarrar Lo que tenía este compadre Por favor Ok, un chaleco Me lo voy a llevar No tiene hielos Voy a ver qué tenía este Este, este Que estaba vestido de mujer Acá abajo A ver, a ver, a ver A ver, papito ¿Qué tenía? Ok Sola tenía un arma Estaba campeón Toda la partida Qué gay Aquí mi comandante Que me están rodeando Y creo que voy a correr Corre, H Corre, antes de que te revienten las nalgas Acabo yo Mira Yo vi uno allá abajo Crack Mira, ahí me lo En esa casa enfrente Lo acabo de ver A ver Nada más Que salga el cara de mi cabezota Nada más que lo vea Este men A ver, a ver, a ver A ver Ok, lo escucho Lo escucho Lo escucho ¿Dónde está? Tengo miedo Tengo miedo Aquí está Tómala A ver No corras No corras No corras, brother A ver, me lo voy a aventar Lo que no sabe Es que Wow A ver, dame tu chaleco rápido Rápido tu chaleco Ah, no, no, no Aguanta, aguanta Hijo de su pinche madre No, este men Me acaba de tocar las nalgas No, no, no Cuando alguien me toque las nalgas a mí Seguramente tiene unos buenos besos Con la escopeta Me le voy a acercar Y le voy a cobrar lo que me debe al culpapurro Ay, papu No mames No, por favor No me hagan nada No, por favor Yo los quiero un chingo No sean malos Ay, con esa pinche madre A ver, me la acerco aquí Perfecto Creo que aquí estoy en zona A huevo Es que no tengo hielos Yo, si, si Si gano esto Yo, 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 yo Yo si gano esto Yo me voy de culo Hasta, hasta Patzingán A ver, me voy de culo Hasta, hasta Washington No, hombre A ver Me voy a agarrar así Un poquito Yo sé que Ahí vienes No mames Vete por el otro huevo No vengas por mí culero Ahí te va Ahí te va Ah, no, 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 no A ver, vente Vente, a ver si muchos huevos Tómalo, putito Ok Falta uno Ah, no Está ahí abajo No, 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 no No tengo hielos, amigos Tengo puras cegadoras Ojalá la cegadora me sirva, güey A ver Ahí te va una cegadora, brother Ahí te va Ah, no, no Ya va a mi madre Ah, ah, ah No Se mamó We are the